¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Directora cinematográfica y de animación. Mami, llego aquí de Cantazo y veo esto y me quedo en show porque estas cosas a mí me encantan. Pero explícale a ese público qué es esto que estamos viendo. Yo preparo animaciones que cada fotografía que yo toque, 24 fotos, hacen un segundo de animación. La película que acabo de terminar tiene 11.000 fotos de animación y eso hace la película completa. Y yo tengo que mover el personaje una vez, sacar una foto, otra vez, sacar otra foto. Lo mismo con los ojos, boca, cuerpo. Las que somos fanáticas de Star Wars, vimos más o menos eso para la época del retorno del Jedi y para la época de Star Wars. Te pregunto, ¿dónde estudiaste esto? Porque que yo sepa que en Puerto Rico esto yo no lo he visto. Sí, tuve que dejar la Universidad de Puerto Rico para ir a Estados Unidos, a los Nueva York, a School of Visual Arts. Y llevas 15 años. Y me quedé. Sí, entonces trabajé en Celebrity Death Match animando. I'm chibi, honey, do you hear her? Porque es una perrusca. Óyeme, corazón, ¿y qué estás haciendo en Puerto Rico en este momento? Vamos a presentar la película por primera vez en Upagra hoy a las 7 de la noche y me gustaría que me apoyaran y me dieran la película porque tiene efectos especiales y yo sé que a usted le va a gustar la historia. Es una historia bien dramática. No me gusta comparar a nadie con nadie, pero ¿sabes qué? De momento cuando veo esto, lo que me da es un look a Tim Burton y estamos hablando de un director y productor de 7 pares. ¿Vas en esa línea? Hay personas pendientes que trabajan con el look mirando mi trabajo ahora. ¿Tú escuchaste eso? Hay gente que ha trabajado con Tim Burton que están pendientes a mi amiga Elba. No, pero lo que hicieron, lo que van a hacer, la armadura que tienen los personajes, han trabajado con Tim Burton ya. ¿Qué tú me dices a mí? Espera tú un momento, eso merece un abrazo. Óyeme, orgullo de Puerto Rico. Hoy vamos a estar ¿dónde? Repítelo de nuevo. Está en Upagra, en la organización Puerto Nuevo y el teléfono va a aparecer en la pantalla ahora mismo. Bueno, señores, esto tiene una historia. ¿Usted quiere saber cuál es esa historia? Tiene que darse cita esta noche, pero mira, yo me quedo en el número uno, en el más pegado, en Pégate al Medio de Abajo.